Lo quiero, lo necesito O sea, no sé cómo No sé cómo llevar esto adelante No sé cómo llevar esto adelante sin tener a este personaje en mi cuenta Es una maravilla De verdad, me encanta Para cualquier persona que esté orientando su cuenta A villanos, o para cualquier persona Que sea fan de David en general De verdad, el personaje mola Un huevo, y tiene unas mecánicas Súper interesantes, que solo tiene el propio personaje Que es lo que os he dicho muchas veces Que me encanta de este juego, por lo menos De lo que estamos viendo hasta el momento del juego Y es que todos los personajes son lore friendly Que si Caminari tiene que hacer daño a sus aliados Caminari hace daño a sus aliados Que se queda tonto después de tirar una habilidad Se queda tonto después de tirar una habilidad En este caso, ¿qué hace David? Pues se quema a sí mismo Y diréis que asesin, eso es malo Bueno, mucho cuidado, porque hace cosas muy pero que muy guapas Sí que es cierto que puede ser malo Que el hecho de que se queme a sí mismo Bueno, puede ser malo, no, es malo El hecho de que se queme a sí mismo Tiene sus apartados positivos Pero también es cierto que en un mirror de David contra David Habría que tener mucho cuidado Con cuándo y cómo nos quemamos Hay que tener muchísimo cuidado Así que vamos a hacer el análisis de este personaje El cual ya os digo Que lo llevo bastante Pero lo que es bastante regular El... No... Creer que no lo voy a sacar Porque es que no lo voy a sacar ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo dura el banner? ¿Cuánto tiempo dura el banner? Y teniendo en cuenta que mi intención no es... No es tirarle Porque es que no le quiero tirar El banner que va a durar Hasta el día 28 del 3 Vale, 28 del 3 son dos semanitas Son... Bueno, más de un multi Es más de un multi Multi y medio Posibilidades Hay Chances Pocas Esperanza Es lo último que se pierde Y es que ya lo estáis viendo ahí Qué preciosidad De verdad Qué auténtica preciosidad De fin No me creo yo más Que hay que hablar muchas cosas sobre este personaje David Van Everything Yo creo que el nombre se lo han... Bueno, se lo han clavado a la perfección Ya me dijisteis que alguno de los Davids SR Que yo hasta el momento no estoy usando ninguno Ya se quemaba a sí mismo Y entiendo que utilizaba mecánicas alrededor de esto Pero es que este Después de leerlo bien Y ver bien qué es lo que hace Vamos, me flipa De verdad Me parece una auténtica maravilla Que sea el atributo morado Entre que me gusta Y que me disgusta Al final No quiero que Los villanos principales Se estén basando Por norma general En este atributo No me gustaría del todo Sin embargo está bien Al final Completar un equipo morado Con este personaje A mí me haría muy pero que muy feliz Con lo cual Atributo morado Personaje UR Primer W UR del juego Y con las etiquetas De Liga de Villanos Villano Y masculino Obviamente, ¿no? Aquí ya tenemos las estadísticas Cosa que ha venido con la nueva actualización De la web Que de verdad que se la están currando Una auténtica barbaridad Por aquí nos dicen que algunos personajes Y algunas memorias Aún no están dentro Pero que están trabajando Para meter memorias Y personajes cada día Para básicamente tener Toda la información del juego En esta database Espero que llegue pronto Pero mi más sincera enhorabuena A la gente que está trabajando En esta web Que hasta el momento Tenía entendido que era Hydros Pero como han quitado De aquí su canal Entiendo que Pues bueno Que están colaborando más personas ¿No? Pero de nuevo Mil gracias a Hydros Por la pedazo web que se marcó Y mil gracias a la gente Que está trabajando aquí diariamente Porque es una database Bastante currada Y a falta obviamente De cierta cantidad de información Está brutal De verdad Y lo que es el rework De todo esto También está muy pero que muy chulo ¿Cuántas tres por aniversario? Tenedlo en cuenta Si vais a tirar a Davy ¿Vale? Tenedlo en cuenta Que esto duele bastante también Pero bueno Nos vamos al lío Continuamos Aquí tendríamos las estadísticas 30.000 de vida Vamos a empezar A tenerlas en cuenta Para ver si hay algún personaje Que realmente Sobresalga por encima de otros 7.400 de ataque 514 de speed Y 10 de crit rate Estas son las estadísticas Una vez les hayamos puesto Las pildoritas Recordad que son 5.000 extra de vida 1.000 extra de ataque Y 100 extra de velocidad Muy, muy, muy Relacionado con el blazing Y es que ya lo digo Cualquier detallito de este juego Se parece tantísimo Al blazing Que me hace especial ilusión Aquí tenemos El release date Que es igual Para la versión japonesa Y la versión global Ya lo sabéis Y el gacha summon Donde lo podemos conseguir En el banner de Chaos at the physical recruit O which one is real Un banner que me va a doler Esquipear En fin Vamos a hablar De lo que serían Los splashards A mí sabéis que esto Me gustaba muchísimo En el blazing Y va a continuar siendo así Este, no, perdón Este sería el splashard UR sin hacer awaken Que está bastante chulo Luego obviamente Cuando tienes el personaje In game Hay movimiento En lo que es el splashard Y demás Lo cual lo hace bastante más épico Cosa que se nota mucho más En este splashard Que es una locura In game Este splashard Es una maravilla Os lo pongo por aquí Que se va a ver mínimamente Realmente no No te dejan verlo Durante mucho rato Pero aquí lo tenemos ¿No? Ahí vemos ese fueguito Facherísimos Que el fuego azul ¿A quién no le mola el fuego azul? ¿Quién no sería pirómano Si existiese el fuego azul? ¿Qué hace cine? ¡Cállate! Déjame Es un juego Déjame divagar Déjame crear contenido Pero bueno Súper, súper chulo Ojalá lo podamos conseguir La verdad Si no me haría Me haría bastante sad El no poder conseguirlo Pero bueno Continuamos Vamos a continuar con el análisis Obviamente pues bueno Para cualquier fan de Davi Yo creo que le hará feliz ¿No? Este splashard Porque es una auténtica preciosidad Primer Davi VR del juego También vamos a ver Lo que sería la Ultimate La tenemos por aquí Que es otra de las nuevas mecánicas Que han añadido En esta nueva versión De la página web Que por mucho que solamos Esquipear las animaciones De Ultimate Pues oye Están ahí Y se agradecen ¿No? Al final hay algunas Que están bastante chulas Y a pesar de que Bueno Que a mucha gente Por lo visto No le gusta el modelo chibi Están bastante guapardas Es lo que hay Mejor esto Y esto es algo Que siempre dije en su momento Mejor esto Y que sean animaciones curradas O por lo menos propias del juego A que las cojan de otro juego Ya sabéis que Nunca me he terminado de gustar Que las ultis del Storm Del Storm Del Blazing Las sacasen del Storm Pero bueno Sin más Ahora sí que sí Vamos al lío Habilidad principal Habilidad Ultimate Realmente creo que la Ultimate La tendría que dejar para el final Pero bueno Está arriba Así que la comentamos la primera Habilidad Ultimate Sapphire Calamity Hace 700% de daño A un oponente Y tiene una gran probabilidad De quemar al oponente Durante 3 turnos Además Va a tener Una gran probabilidad De quemarse a sí mismo Durante 3 turnos Y casi sí Esto es malo Bueno Vamos a esperar un poquito Y luego lo hablaremos De nuevo Si tenemos un Davi Y nos estamos enfrentando En el PvP A otro Davi Quemarte a ti mismo Es preocupante ¿Por qué? Precisamente por la habilidad Que vamos a ver ahora mismo Y es que Blue Corruption Hace 225 de daño A todos los oponentes Y lo que va a hacer Es que tiene una gran probabilidad De hacer que los oponentes Se quemen en Hellfire Hellfire es la nueva mecánica De este Davi La cual os voy a leer Ahora mismo Que es lo que hace Que ya os la mencioné En uno de los anteriores vídeos Pero creo que O no me expliqué yo bien No la leí yo bien O aún no estaba Del todo bien explicada Y Hellfire va a hacer Los siguientes Lo voy a poner por aquí Que este es el disco Ya sabéis Comunitario De De My Hero Ultra Impact Hellfire va a hacer El daño Del quemado Restante Que tenga un personaje De un solo golpe Es decir Si tiene 3 turnos De quemado Los 3 turnos De quemado Que le fuese a hacer X cantidad de daño Va a hacer que los reciba De golpe Pero es que aparte Este efecto Este Hellfire Va a poder Critear Es decir Vamos a poder tener La oportunidad De que todo el daño Que le fuese a hacer El daño De quemado Durante X turnos Se convierta En daño crítico En un solo golpe Obviamente Esto cancelaría El quemado Directamente sería Como cauterizar O algo por el estilo De nuevo Muy similar A lo que sería Pues bueno La mecánica principal O lo que es Se conoce como El personaje de Davi Y con sus quemaduras Hay bastante gordas Y de verdad Que me parece una maravilla Cancelas la quemadura Y le infliges Todo el daño De golpe De la quemadura Esto para eventos Largos Bueno Ya no largos Sobre todo Las USJ Esto para eventos Como las USJ Que tienen cantidad De turnos De limitación Me parece una maravilla De verdad Porque al final Tienes que hacer mucho daño Muy poco tiempo Y una habilidad Como la Hellfire Me parece brutal Quemas Pones esto Vuelves a quemar Si es posible Al final Las USJ Tienen bastantes resistencias A lo que son Las quemaduras Y el bleeding Pero se agradece Muchísimo Probabilidad media De causar Que todos los oponentes Se quemen Durante 3 turnos Lo cual Renovaría la quemadura Y aparte Una gran probabilidad De quemar al propio personaje Durante 3 turnos Y es que esta habilidad Está rotísima Con solo 4 turnos De cooldown Esto no lo había visto La verdad Y luego Blue Judgment Ya sabéis La habilidad que se desbloquea Con el árbol de habilidades Pero que se desbloquea Super, super rápido Hace un 150% de daño A todos los oponentes Va a bajar El poder De todos los oponentes Un 15% Durante 3 turnos Ya no solo el mineta Hay muchos personajes Que bajan el poder Pues aquí tenemos otro Baja el poder en área Super, super bueno Probabilidad media De quemar A todos los oponentes Durante 3 turnos Y gran probabilidad También De quemarse A sí mismo Durante 3 turnos Y es que así Me se quema mucho Es peligroso No es peligroso Hay que tener cuidado Con este personaje Pues bueno Vamos a ver sus pasivas Arrogantize Incrementa El critical hit rate Del personaje Es decir La probabilidad De crítico En un 20% Cuando el personaje Está quemado Es decir Ya pasamos De un 10 a un 20 Si esto lo incrementamos Con habilidades O lo incrementamos Con memorias Ya pues obviamente El personaje va a tener Una gran probabilidad De critear Esto acompañado Del hellfire Que es lo que os había mencionado Que es que convierte El daño de la quemadura En un solo golpe Y puede critear Puede hacer Auténticas barbaridades De daño Incrementa también El plus ultra gauche En un 30% Cuando la batalla comienza Lo cual va a hacer Que bueno Que pueda tirar la ulti Seguramente en muchas ocasiones En turno 2 Lo cual está interesante Por otro lado Lo más interesante De este personaje Lo que hace que Que sobreviva bastante A lo que son Sus propias quemaduras Porque obviamente El hecho de que te quemes Es nocivo Obviamente Vas a estar recibiendo Daño constantemente Sin embargo Como estáis viendo por aquí Va a incrementar El skill impact Del personaje En un 50% Cuando está quemado Es decir Va a hacer mucho Mucho más daño Pero es que aparte El daño de las quemaduras Se va a reducir En un 70% De hecho yo pienso Que esto es una reducción Bastante alta Teniendo en cuenta Que bueno Que es la única Contraparte Que podríamos ver En este personaje La única El único punto negativo Que podríamos ver En este personaje Brutal Brutal De verdad Es brutal Me flipa Me encanta Lo necesito Y no lo voy a tener Me encanta Y no lo voy a tener Voy a tirarle Todo lo que pueda Todos los singles Obviamente Todos los tickets Que vaya a conseguir Todo 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 Para este personaje Lo voy a sacar No Pero lo voy a intentar Me voy a esforzar Por intentar conseguirlo Porque es una barbaridad Me encanta Me encanta Hacía tiempo Que no estaba ilusionado Por un juego Como este De verdad Me flipa Me flipa Me encanta Que lo hagan tan bien De verdad Me parece increíble Lo que es la creación De personajes En este juego Nada más Me despido por aquí Voy a farmear A ver si saco gemas A ver si saco tickets Lo que haga falta Para intentar sacar Este personaje Que vamos Ya os digo yo Que si jugáis villanos Es brutal Y si no jugáis villanos Es que da igual Es que lo podéis combar Con los Davies SR O cualquier unidad Que queme Y ya hace destrozos De verdad Es auténticos destrozos Así que Nada más De igual manera ¿Vale? No os volváis locos tirando Tenéis un videito también Sobre tirar o no A este banner No os volváis locos ¿Vale? Aniversario Tic tac Tic tac Tic tac ¿Vale? Aniversario Tic tac Tic tac Tic tac Aún queda bastante Pero tic tac Tic tac Tic tac Mucho cuidado Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Ultra Impact Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego